No, 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 no soy una amenaza para su clan. Amenazas a nuestro clan, cuando nos arrebatas nuestra comida, además solo has venido a cazar por diversión, pero nosotros luchamos por sobrevivir. No había pensado en eso, lo lamento. ¿En realidad es tan duro sobrevivir aquí? Nuestro territorio solo cubre parte del bosque. Compatimos con otros clanes por lo que tenemos. Este año el retraso de la estación de la hoja nueva, implica que case la casa. ¿Su clan es muy grande? Bastante. Si quieres puedes anirte con nuestro clan, pero tienes que elegir, si quedarte aquí y que seas un guerrero de verdad. O, quedarte en la casa de dos patas y no regresar jamás. Vámonos estrella azul, garra de tigre se preguntará del por qué tardamos tanto. Espera, ¿puedo pensar en su propuesta? Corazón de león estará aquí mañana cuando el sol se encuentre en lo alto. Dale tu respuesta desde entonces. Ignore bimo vivo, wiiiium. ¡Colorado! ¿Pero qué ver? No por favor no te vayas, me quedaré solo. Tranquilo los dueños podrán comprar un gato y te caerás bien, tú siempre caes bien a todos. Pero no será lo mismo. Pero si no voy a ir a unirme a los clan, tampoco seré lo mismo. Pero podemos jugar juntos. Lo lamento tiznado. Te echaré de menos. Pero me tengo que irme. Está bien, ya veo que no puedo detenerte, pero al menos podemos pasar una mañana juntos. Bien. ¡Mau! 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 Gracias por ver el video